¿Qué es la solidez de los bancos en Argentina? Yo creo que acá se pasa por alto una situación objetiva de técnica bancaria, que generalmente cuando se habla de los bancos se habla de la liquidez y de la solvencia de los bancos. La liquidez es la capacidad inmediata que tienen los bancos de satisfacer la demanda que le puedan hacer sus acreedores, es decir, sus depositantes. La solvencia hace a la fortaleza del banco en cuanto a que su liquidación ordenada satisfaga para el pago de todas sus acreencias. Lo primero, en técnica bancaria, no existe, no hay ningún banco que sea absolutamente líquido, no hay ningún banco que pueda devolver en un solo día todos los depósitos que le hayan hecho sus clientes. Porque la banca se basa en el principio del arbitraje de tiempos. Yo llevo mi dinero al banco hoy y el banco no lo tiene en una caja esperando que venga otro a pedírselo. Lo que generalmente hace es que lo coloca a plazo, ¿no es cierto?, y esos plazos no necesariamente son los mismos. Quiere decir que puede haber un desfasaje de plazos. Cuando yo voy a retirar mi depósito, ¿no es cierto?, el banco, sobre todo cuando todos vamos a retirar nuestros depósitos, el banco no le puede cobrar a aquellos a los cuales le prestó la plata porque se los prestó a un plazo determinado que está obligado a respetar. Gracias.